Arrollando Unión Producciones Imparable J.I.M. Producciones Ay Marisol, Marisol, Marisol Cabero Enviárame con tu belleza, con tu voz, con esa tu dulce sonrisa Claro que sí, Jaime Ponce, y ahora más fuerza y cariño para todo mi Perú, querido www.huailoperuano.com Y ya no seré más tu pueblo hernito, que ayer se acababa, tu llanto, mi amor Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor, ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor, ya me olvidaré Y ya no, nunca más, seré tu pañuelito, ahora seré libre para amar, para querer Porque así manda tu corazón, así ordena tu sentimiento Marisol Tú no supiste a mí comprenderme, y a mi cariño lo trataste mal Ciega creía, estoy en tus palabras, como una tonta, mi amor yo te rí Ciega creía, estoy en tus palabras, como una tonta, mi amor yo te rí Hasta que un día yo pude ver que me engañabas con otro amor En ese instante perdí la razón por tanto dolor en mi corazón Hasta que un día yo pude ver que me engañabas con otro amor En ese instante perdí la razón por tanto dolor en mi corazón Para de sufrir, corazoncito, basta ya Siempre contigo, Manu, siempre contigo Cheleros Y ahora Bailaremos, gozaremos, gozaremos, bailaremos Esa movidita tú sí que le das, tú sí que le das Sí que le das papacito, ahí, es así Mi gente goteña, mi gente chelera Mi gente barrontera, arriba el amado Mi gente sureña Cómo te quieren, cómo te adoran, cómo te engrinen Marisol Ahí estamos Sí, así, 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 así La chelera del Perú Sí, así, 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 así Sí, así, 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 así Sí, así, 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 así